... Para hablar de la remodelación de los asientos del campo de Linarejo... ...como se ha venido diciendo en estos últimos meses... ...ya por fin y para la guille de ascenso... ...el estadio de Linarejo, el campo municipal de Linarejo... ...va a contar con asientos en tribuna alta y baja... ...son un total de 1.184 asientos los que se van a colocar en tribuna baja... ...y 724 en tribuna alta. Era una promesa de este equipo de gobierno, del Partido Socialista... ...y poco a poco, y como hace la hormiguita, poco a poco ir remodelando este campo... ...hasta que quede, pues bueno, en las condiciones que debe de quedar... ...como van a quedar todas las instalaciones deportivas de Linarejo. No hacen falta panfletos, no hace falta dibujos, no hace falta nada... ...sino simplemente hacer las cosas sin darle mucho bombo... ...pero bueno, ahí están para disfrute de todos los ciudadanos de Linarejo. Este campo que tenemos aquí al lado también ha sido una realidad... ...gracias al esfuerzo que ha supuesto por parte de este equipo de gobierno... ...la realización del mismo. Y estamos trabajando también en el Mariano de la Paz... ...y poco a poco, como digo, pues se irá remodelando todo. Hay proyectos hechos ya, también como dijo el alcalde, últimamente hay proyectos hechos... ...para la entrada, para las puertas de entrada, para nuevos vestuarios... ...y acondicionamiento de taquillas nuevas. Así que, poco a poco, vuelvo a decir, y con el esfuerzo de todos... ...estamos remodelando estas instalaciones deportivas... ...que sí es cierto que son viejas, son antiguas... ...pero bueno, este campo es muy agradecido... ...y poquito a poco iremos haciendo lo conveniente... ...para que quede en esas condiciones que merece. 24.000 euros. Los asientos que se van a colocar, 24.000 euros. Iremos, como estamos diciendo, poquito a poco, poco a poco... ...que ahora mismo poner estos 2.000 asientos son 24.000 euros... ...y bueno, se va a mirar, a lo mejor se empieza a medir ya... ...y se empiezan a hacer cálculos para próximamente ir instalando. Poquito a poco. Para el play-off no, no va a tiempo. El otro día el alcalde en estas mismas instalaciones... ...manifestó que este verano, este verano se cambiará el césped... ...del campo de Linarejo, o sea que ahora mismo estamos... ...prácticamente a dos semanas del play-off... ...y lógicamente pues no da tiempo ya hacer algo más. A eso quizás te podría contestar mejor Macarena... ...pero yo recuerdo que hace aproximadamente dos años en un pleno... ...con el señor Antonio Delgado. Se comprometió, se comprometió a pedir dinero a la Administración Central... ...y el gobierno de Mariano Rajoy para echar una mano en las instalaciones de Linarejo... ...cosa que todavía estamos esperando. Y dudo muy mucho porque... ...es que para pedir el voto, para dar, es que si yo salgo, si yo hago... ...y si no salgo, no hago, no me comprometo, no adquiero ningún compromiso... ...estamos en Linares y tenemos que trabajar por Linares. Y lo que sí es cierto es que en aquel pleno, este señor Antonio Delgado... ...se comprometió verbalmente, delante de todos, que está grabado el pleno... ...y está recogido en un acta. Se comprometió a pedir dinero al gobierno central para remodelar estas instalaciones... ...cosa que esto lo estamos haciendo el grupo, el equipo de gobierno del Partido Socialista... ...sin ayuda de nadie. ...estaba al frente de la Consejería de Deportes, junto con, por supuesto... ...la ayuda inestimable y el apoyo del área de infraestructuras... ...que lógicamente, de la que está al frente Joaquín... ...que lógicamente tiene mucho que decir en todas estas intervenciones... ...en todas las que se han realizado a lo largo, como digo, de este mandato... ...de instalaciones deportivas, todo se ha hecho, pues bueno... ...fruto del esfuerzo, de la concienciación y del convencimiento... ...de las necesidades de la ciudadanía. En ningún momento se ha trabajado bajo presiones... ...o haciendo caso a presiones de ningún tipo. La única presión que hemos tenido siempre ha sido nuestra conciencia... ...en nuestro compromiso con esta ciudad y con la ciudadanía... ...y con el trabajo que día a día nosotros íbamos poniendo sobre la mesa... ...en todo momento, según nos iban permitiendo las circunstancias... ...porque teníamos lógicamente que racionalizar el gasto... ...pasando por las dificultades económicas que hemos pasado... ...a las que nadie es ajeno y como todo el mundo sabe. Y creo que a pesar de los pesares hemos podido salvar esas dificultades... ...esa situación económica adversa y hemos cumplido con los compromisos... ...a los que nosotros, pues, o con los que nosotros nos hacíamos... ...cuando hace cuatro años comenzábamos este mandato. Como digo, nos sentimos orgullosos porque creo que en todo momento... ...hemos trabajado, pues, a pesar de unas circunstancias muy adversas... ...hemos hecho absolutamente todo lo que hemos podido... ...y eso, como digo, es fruto del esfuerzo, del compromiso... ...y del convencimiento y del apoyo de la ciudadanía en ningún momento... ...y del convencimiento y del apoyo de la ciudadanía en ningún momento... ... кругa la ciudad.